¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Shelby Cobra 427FAM de Paul Walker, del cual solo existen dos ejemplares en todo el planeta y bueno, se trata de una exclusiva unidad de edición FAM que va a ser subastado para el siguiente mes de marzo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando se trata de máquinas de colección, las unidades que formaron parte del impresionante garage de Paul Walker que como sabemos fue el fallecido actor de Rápido y Furioso, son algunos de los más deseados si no es de extrañar que este fallecido actor norteamericano era un verdadero amante del mundo motor bueno, entre sus joyas automotrices había alguna que destacaba por encima del resto y una de ellas está en imágenes junto con esta información bueno, se trata de un Shelby Cobra 427SC... no, CSX1000 año 1965 que la empresa MECUM lo va a subastar entre los días 19 y 20 de marzo como parte de la colección Steve Todd Hunter siendo toda una rareza sobre ruedas este vehículo fue un encargo de Carroll Shelby a finales de los años 90 y está inspirado en la antigua rivalidad entre la italiana Ferrari y la estadounidense Ford en el mundo del deporte motor bueno, recordemos que además recordemos que además en esta rivalidad se inspiró la película Contra lo Imposible que se estrenó hace ya hace ya un año con una serie del que solamente se produjeron 14 ejemplares de todos ellos, solo dos de estas unidades fueron ediciones especiales FAM lo que quiere decir Ferrari as is mine as is mine, eso quiere decir bueno, este culo de Ferrari es mío con número de serie CSX 1010 está pintado en rosso corsa y posee un interior de cuero, o sea, de cuero marrón una combinación muy parecida a la que utilizaba la firma automotriz del cabalino rampante en alguno de sus exclusivos vehículos la carrocería de aluminio laminado a mano por parte de AC Cars y posee algunos detalles únicos como los logotipos FAM también posee alfombras Shelby personalizadas una barra antivuelco de acero inoxidable un manubrio de estilo original y un diseño del tablero del SC bueno, el encargado de impulsar a esta máquina biplaza estadounidense es un bloque de aluminio Shelby tipo V8 427 FE que ubica como cilindrada 7 litros y tiene como potencia 550 caballos que van conectados con una caja de transmisión tipo manual de 5 marchas Tremec TKO 600 bueno, aparte, este hermoso automóvil posee suspensión independiente en los dos ejes tanto el frontal como el posterior carcasa del diferencial de aluminio Shelby dirección de piñón y cremallera también posee un enfriador de aire doble ventilador para el radiador de aluminio y frenos wheelwood con pinzas de Shelby por último, y la cosa no menos importante hay que destacar que esta no es la primera ocasión que el SCSX1010 se enfrenta a una subasta porque había sido vendido por Paul Walker por Paul Walker State poco antes o sea, poco después del fallecimiento de este actor teniendo en su odómetro solamente 15 millas lo que equivale a 24 kilómetros no se sabe cuál va a ser el valor que va a alcanzar pero sí se puede hacer una idea de cuánto van a pagar por él teniendo en cuenta que en la mencionada ocasión el cambio de manos por más de 300 mil euros y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao